¡Suscríbete al canal! Estoy muy agradecido por todo el cariño de la gente, por todo el apoyo también del club. Me despido prácticamente aquí en casa con un gol, con haber aportado un poco para que el equipo gane, con un triunfo. Así es que, nada, contento y feliz por los chicos. Ahora desearles lo mejor y esperar que la usura les vaya bastante bien. La última, ¿qué le dicen a su papá? Ya no juega más al fútbol. Perdón. Cerrado, muy bien. Gracias, Israel.